Ahora estamos en Lecciones de Vida con la Rana Surrana Si, le cambiamos el nombre Muy bien, ¿qué nos quiere decir? Lo único que quería decir es que todas las donas que comen mis hijos es una miseria ¿En serio? En serio, yo me metí una cosa para ya no comer sangre ¿Ahora qué come? Ahora como plantas Entonces, ¿este curso de qué trata? De hacer que... Si, que ya nos tomas el tengo Porque desde luego, esta visita bonita me ha sentido muy culpable Ah, bueno Bueno, pero ahora nos pone el ejemplo Muchas gracias por esta valiosa lección Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!